Pada amiga, toda soltera, siempre a la vela, pa' que ella siga Pasa esa ya que no me conoce, no sé Ven en mi cama, se devolve un piso como el 512 Me la come entera y nadie se entera Pada amiga, toda soltera, siempre a la vela Me tira pa' que yo la pruebe Se pone olorosa y me gusta como huele Estaron privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que hoy se bebe Aportarse mal pa' sentirse bien No quería fumar pero le dio al pen Una Barbie pero no busco un ken Siempre le llego cuando dice ven Pa' portarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces gente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo pero hoy quiere joder Y yo le di por el expreso De ella en el cuello de beso De ese tiempo como un preso Si la ves no le hable de eso Que se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un piso como la 512 Me la comenté y nadie se entera Pa' la amiga Pa' la amiga Toda soltera siempre a la vela Pa' que ella siga Si la ves no le hable de eso Y yo le di por el expreso que no le hable de eso Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un piso como la 512 Me la comenté y nadie se entera Pa' la amiga Pa' la amiga Toda soltera siempre a la vela pa' que ella siga Si la ves no le hable de eso Es la que no le hable de eso Es la que no le hable de eso No le hable de eso No le hable de eso